Buenos días, mi nombre es María y voy a explicaros las pautas de comunicación del síndrome de Rett. Voy a compartiros una pantalla. Más que un artículo es un libro que es muy interesante porque aparte participan un montón de profesionales del ámbito de la comunicación, hasta fisios, educadores, padres, familiares. Entonces aportan mucha información que es interesante tanto para los profesionales que trabajamos con las niñas con síndrome de Rett hasta para los familiares y otros educadores. Entonces uno de los aspectos que a mí me ha gustado mucho sería que es una práctica profesional multidisciplinar. Ellos plantean la intervención con las niñas con síndrome de Rett partiendo de un responsable, una persona clave que es la que va a guiar a nivel de comunicación a todos los demás profesionales que intervienen con esta niña. ¿Qué serían estos profesionales o no? Como los padres o otros familiares que se comunican a diario con su hija o con su nieta o con su sobrina y hay que darles y enseñarles cómo se tiene que comunicar, cómo hay que moldear esa comunicación, cómo trabajarla. En España esta persona responsable o esta persona clave la hacen muchas veces las maestras pero aquí no sería el caso que se decidió una persona distinta a las maestras que ayude también por ejemplo al fisioterapeuta a comunicarse a la hora de hacer el trabajo de los fisios que ayude el logopeda a la hora de elaborar el material para trabajar a nivel de lenguaje que ayude al especialista de comunicación aumentativa de cómo hacer este tablero de comunicación para que esta niña o este niño con síndrome de red se pueda comunicar correctamente con todos. Se le explica también al terapeuta ocupacional cómo comunicarse, cómo trabajar para hacer todos a la una. Igual también el personal especializado en síndrome de red que aquí hay muy pocos, esto hay que decirlo. Y el psicoterapeuta que también trabajaría con las niñas con síndrome de red pero también entrarían por ejemplo otras personas como por ejemplo si se hacen terapia de perros. También hay que explicarles cómo comunicarse, cómo acceder a esta comunicación con esta niña. Y esta persona clave para mí es uno de los puntos que me ha llamado muchísimo la atención. Ojalá existiera porque sería muy interesante para poder ir todos un poco a la una porque lo intentamos, se hace, pero no se hace todos ahí a la una. Normalmente este papel o lo hacen los padres o lo coge una logopeda o lo coge una maestra y está un poco ahí a ver quién es el que coge este papel. Y entonces que se hable de esta persona responsable a mí me parece muy interesante. Aparte esta persona tiene que formar a otros interlocutores con estas técnicas y estas estrategias para poderse comunicar correctamente con esta usuaria. Tiene que ir reforzando su formación, van saliendo constantemente cosas nuevas, tableros nuevos, metodologías distintas. Y por lo tanto es interesante irse formando para poder adecuar en cada momento qué es lo que necesita. Y trabajar sobre todo por ejemplo con las familias a la hora de escoger qué sistema de comunicación es el más indicado y escoger qué tipo de dispositivo. No es lo mismo a lo mejor cuando empezamos que podemos iniciar con un acceso por ejemplo en la mirada que es lo que más se ha visto que necesitan y que funciona mejor o con otro tipo de acceso. También a otros profesionales a resolver problemas. A veces tenemos que sobreinterpretar lo que dice esta chica o este chico y no estamos acostumbrados a sobreinterpretar tanto. Sí que sobreinterpretamos pero se nos ha dicho desde formación a nivel de comunicación que no es bueno sobreinterpretar pensando que a la persona que nos dirigimos sea un niño que tiene o una niña que tiene otro tipo de dificultad. En cambio aquí en estas pautas se nos comenta que hay que sobreinterpretar para que entiendan que lo que están haciendo es comunicar. Entonces va un poco en contra de lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Vale? Entonces, explicar que de las pautas de síndrome de red que estoy explicando van muy dirigidas a MEPP2. ¿Vale? Pero viendo un poco lo que explican, se puede aplicar a otros tipos de síndrome de red, las PKLA5 o las FOX. También entrarían aquí para... porque hay pautas que se pueden decir para todas. ¿Vale? Entonces, las características del síndrome de red y las afectaciones que tienen son muy importantes y hay que tenerlas muy presentes con estos niños. ¿Vale? ¿Por qué? Porque su tono muscular si está alterado a nivel de comunicación nos va a costar mucho más. Si tenemos este tono de comunicación alterado, nuestra atención no va a ser la misma. Por lo tanto, la comunicación va a disminuir. Si ya tenemos praxias y dispraxias, que no vamos a explicar qué es, pero también no influye en el tema de la comunicación. Si tenemos estas estereotipas con las manos, la atención la tenemos centrada aquí. Por lo tanto, es importante en el momento que nos ponemos delante de la comunicación, coger una de estas manos y bajar el tono. Simplemente bajándolas o cogiéndolas hacen que esta estereotipia disminuya o pare en muchos casos y se puedan centrar en lo que se comunica, ¿no? O muchas veces que se pone la mano en la boca, si escondemos esta mano y la ponemos para abajo, también ayuda a que esta atención funcione mucho mejor. ¿Vale? Las habilidades orales motoras están alteradas. ¿Vale? Por lo tanto, todo el tema de pronunciación de sonidos a la hora de tragar la saliva, respirar, todo esto es perjudicial. Entonces, todo afecta a la hora de comunicarse. Problemas respiratorios. Muchos tienen problemas respiratorios, como hacen muchas apneas que luego va a salir y esto también influye a la hora de atender y con la actividad que estoy proponiendo o a la hora yo de comunicarme con alguien. ¿Vale? El hecho de tener un patrón de sueño alterado, ¿qué hace? Estamos más cansados. Si estamos más cansados, nuestra atención será muy poca. Por lo tanto, la exigencia de la actividad será distinta o a la hora de que yo me comunique con ella o con él, también la respuesta va a ser mejor mucho más lenta. Me voy a tener que esperar bastante o no habrá respuesta porque estoy agotada porque no he dormido las horas que me tocaban. ¿Vale? Por lo tanto, esto también hay que tenerlo presente. La escoliosis y la cifosis es súper importante porque si tenemos esta columna desviada, nuestra posición tampoco no será la más óptima a la hora de acceder, por ejemplo, a la pantalla y a nuestra posición, a lo mejor también tenemos algún tipo de dolor y esto afecta a nivel de atención y podernos comunicar. Las pérdidas de habilidades motoras gruesas y finas, ¿no? Algunas pueden coger ciertas cosas, aunque este coger no siempre puede ser que sea intencional. Es decir, que muchas veces alguna vez lo harán y otras no. Por lo tanto, tampoco nos lo podemos dar mucha importancia que hacer un sistema de comunicación que vaya directo a coger al objeto porque no nos funcionará muchas veces. Otro punto serían las convulsiones. Si tenemos una convulsión, hay que dejar descansar y descansar el rato que necesiten. Puede pasar media hora, puede pasar una hora, pero necesitan descansar. Agotan, las convulsiones agotan. Por lo tanto, no le podemos pedir al cabo de 10 minutos. A lo mejor sí, depende del tipo de convulsión que haya tenido, pero le exigimos un tipo de actividad, sino que lo vamos a proponer algo más lúdico, más fácil, más sensorial para poder centrar esta atención y ir ganando a nivel de atención, ¿vale? La otra tema que va muy relacionado con el problema respiratorio. Tenemos mucha ansiedad. Si tenemos mucha ansiedad, no nos concentramos, respiramos mal, ¿vale? Y entonces hacemos estas amnias que muchas veces son provocadas y otras no. Y entonces nos provoca cansancio, ¿vale? Igual que la fatiga, si estamos muy fatigados, es decir, hemos tenido una convulsión, estamos ansiosos, respiramos mal y aparte se nos junta con un patrón de sueño alterado, no vamos a tener una atención buena porque estaremos agotadísimos, estaremos fatigadísimos y no vamos a poder trabajar. Por lo tanto, es mucho mejor en ese día que la vez que está agotada intentar comunicar o intentar trabajar, pero lo mínimo respetando muchísimo su ritmo, ¿vale? El otro aspecto que hay que tener es la regulación sensorial. Este movimiento que tienen muchas veces, no lo pueden regular o la respiración, cuesta muchísimo regular, tienen una hiperestimulación. Por lo tanto, hay que bajar muchas veces este tono, parar, el tocar y decirle, vamos, nos ponemos tranquila, ¿vale? Y bajar ese tono que también las ayuda muchísimo. Los problemas gastrointestinales son muy importantes, la mayoría tienen esta dificultad y esto comporta dolores, comporta retortijones y por lo tanto mi atención está centrada en otro punto de mi cuerpo, no me pidas que mide la pantalla o que te dé una respuesta hasta que no tenga este problema solucionado o disminuya este dolor, ¿vale? Puede ser que a medida que se hacen mayores, haya como cualquiera de nosotros nos puede pasar una pérdida a nivel auditivo del procesamiento auditivo. Por lo tanto, hay que hacer pruebas de cuando se van haciendo mayores por si hay esta dificultad más a nivel auditivo, ¿vale? Y también puede haber un deterioro visual, es decir, a lo mejor hay que poner lentes para ver si realmente lo vemos todo bien, ¿vale? Entonces, otro de los aspectos que hay que tener en cuenta y que nos explican serían las estrategias. Hay que mantener un contacto ocular para saber que te estás dirigiendo a ella, ¿vale? Es decir, cuando vamos a iniciar la comunicación tenemos que tener presente que nos mire para que ella vea que le dirigimos esas palabras o que nos estamos comunicando con ella. Y ya puede ser a nivel oral, a nivel de pictos, ¿vale? Hay que sobre todo hacer este contacto ocular. También hay que decir que hay algunas que este contacto ocular tan directo al principio como que agobia o no les gusta. O sea, te miran muy rápidamente y en plan, sí, perfecto, me estás hablando, pero no me mires tan directamente porque no les gusta. Y esto también hay que tenerlo muy presente, ¿vale? Uy, perdón, se me ha colado esto. Todavía no vamos a evaluación, ¿vale? Entonces, hay que tener presente que hemos de tener un vocabulario cuando hacemos a la hora de elaborar todo el material. Hay que hacer un vocabulario pensando en sus intereses, en sus necesidades, porque si no partimos de aquí, cuesta un poquito más, ¿no? A iniciar esta comunicación, porque si ponemos cosas que no interesen, si ya tenemos una atención que nos dificulta a nivel físico, hay que buscar cosas que nos animen y que le animen a comunicar y a estar atenta a lo que le estamos planteando, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que hay que tener presente a nivel de las estrategias sería que proporcionarles un dispositivo o un sistema de comunicación adecuado, ¿vale? Para que ellas lo controlen y puedan ser ellas las que inicien, que tengan iniciativa, ¿vale? Y que esté siempre disponible. Esto es una de las cosas que siempre digo, ¿no? La habla, la llevamos siempre con nosotros, pero un sistema de comunicación aumentativa, si no lo llevamos, no se puede comunicar. Entonces, o bien lo llevamos a nivel del ordenador y con el dispositivo, sobre todo con aquellas que van con silla de ruedas, intentar tener ahí adaptado para que lo puedan llevar siempre y si no, a nivel de papel. Lo mismo que tengo en el ordenador, tenerlo en el papel para que se pueda comunicar, porque lo tengo que llevar. Tiene que tener oportunidades siempre para comunicarse en cualquier sitio. Entonces, hay que darle estas dos opciones y llevarlo absolutamente siempre para que lo pueda comunicar. Y la comunicación tiene que ser, ya, o sea, si estoy en la calle y me encuentro a alguien y no tengo nada para comunicar, yo como persona le puedo decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero si voy con una niña con el síndrome de red... Y también tiene esta necesidad de decirle, si no la tengo aquí, si no llevo el tablero de comunicación, ella no puede decir nada. También es una de las cosas que hay que aprender y que tenemos que darle esta voz. Pero hay que darle el tablero de comunicación y llevarlo con nosotros para que ella pueda decir, si le quiere decir algo a esa persona o que no quiere, pues ningún problema, lo guardamos y ya está. Pero hay que darle esta oportunidad que muchas veces no les damos, ¿no? Y esta oportunidad, todo esto también va muy, 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 ¿no? Hay que estar muy atentos a sus factores internos, ¿no? Porque ellas muchas veces cuesta muchísimo que nos expliquen qué es lo que pasa, pero por la cara que ponen, por la mirada, sobre todo muchos padres las conocéis muchísimo y sabéis decirnos, hoy está así, hoy está de esta manera. Esta información es muy importante para nosotras, para las que trabajamos con ellas, para saber qué podemos exigir y hasta qué punto se puede exigirle estas cosas, ¿vale? Ahora sí, a nivel de evaluación, es muy importante, ¿vale? Que esa evaluación la haga todo el equipo, ¿vale? Y esta evaluación tiene que ser de cosas muy concretas. No podemos hacer una evaluación ahí, venga, vamos a evaluar, ¿cómo está? No, nos tenemos que poner los objetivos muy, 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 muy concretos, ¿vale? A mí me ha gustado esta parte y lo he copiado así tal cual porque me gusta muchísimo, ¿no? Sería, tenemos una actividad, ¿vale? En función de esta actividad tengo que mirar cómo está, qué tipo de, si tiene alguna alteración a nivel de salud, ha venido bien, pues venga, va, vamos a hacer esta actividad porque entonces esta participación va a ser muy buena si me encuentro bien. Que no, vamos a un poco a estructurar, ¿no? Para ver cómo podemos hacer, ¿no? Entonces tenemos dos cosas. Hay factores personales que nos van a hacer que esta participación sea muy buena y que, bueno, depende muy buena si a nivel de alteración de salud está bien y hay otras que nos va a decir, si no está bien, pues no vamos a hacer nada. O si lo que me presentas no me interesa, me voy a hacer la dormida tal cual porque esto sí que lo hacen, me duermo o hago ver que estoy muy cansada y nada. Pero si entonces cambiamos a factor ambiental, ¿vale? Y cambiamos nuestro tono de voz, a lo mejor le llamamos la atención y vemos si realmente está cansada y está dormido o realmente me he hecho la dormida y porque eso que me estaba sucediendo no me interesaba y por lo tanto no te hacía ni caso, pero al cambiar el tono de voz o al poner una música o hacer cualquier otra tontería para decirlo de una manera para llamar su atención, esto hace que funcione. También los factores ambientales aquí, aparte de este cambio, influyen. Es decir, si hay mucho ruido o muchas alteraciones por fuera pues me va a costar mucho más participar en esta actividad porque tengo muchas cosas para estar atento, ¿no? Entonces es importante estos dos factores tenerlos muy presentes, ¿vale? Entonces, una de las cosas que también comenta es que una vez se ha escogido el dispositivo, ¿vale? Ya tenemos claro que tiene que ser el dispositivo, por ejemplo, un ordenador o una tablet con el dispositivo de la mirada y aparte escogemos un sistema de comunicación y hacemos un tablero. Un tablero de comunicación con los pictogramas que entre todos los profesionales hemos decidido que son los más interesantes para trabajar con ella y para que ella se pueda comunicar y yo la pueda moldear para que aprenda que es una buena comunicación. Entonces, una vez esto decidido, hay que darle un tiempo, un tiempo para que lo aprenda, ¿vale? Nosotros, desde que somos pequeños, hablamos y escuchamos todo el rato, ¿no? Que hay un adulto que nos va hablando, pero el hecho de introducir un sistema de comunicación aumentativa significa que hay que enseñar. No se aprende, ¿no? Le doy, va, ya está, ya funciona. No, hay que enseñarle, hay que decirle cómo utilizarle, hay que moldearlo, ¿no? Y hemos de dejar como unas ocho semanas aproximadamente, ¿vale? Para que funcione, para que vea, para que observe, para que busque todo el vocabulario que hay, para que lo aprenda. Hay que dejar este tiempo. También hay que tener muy claro que hay que darle un tiempo de espera y de respuesta, y este tiempo de respuesta puede llegar al minuto, ¿vale? O sea, tenemos que ser pacientes, es una cosa que no llevamos últimamente, ¿no? Nosotros queremos mucha rapidez y ellas van a otro ritmo, y hay que adaptarse a este ritmo. Y si nos esperamos, la respuesta sale. Pero hay que esperarse muchas veces más de lo que estamos habituados a esperar. Y puede llegar a un minuto y te contesta, y lo contesta muy bien. Por lo tanto, hay que aprender a esta espera, ¿vale? Entonces, aquí, a nivel de intervención, ¿vale? A mí me ha gustado esto, que es el SMART. Es decir, buscar un objetivo que sea específico y palpable, que lo puedas evaluar fácilmente, ¿vale? Que lo pueda evaluar todo aquel que trabaja con ella, ¿vale? Por ejemplo, no sé cuántas veces utiliza la palabra más o ir, ¿no? Y poder medirlo y poder, ¿no? Es decir, el otro punto que sería que sea medible. Es decir, vamos a trabajar la palabra más, yo voy a hacer actividades para que ella me pueda decir más, 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 más. Y luego voy a mirar cuántas veces me lo hace ella espontáneamente, ¿vale? Este es un ejemplo, pero tiene que estar acordado por todo el equipo. Es decir, la maestra, la logo, la educadora, los padres, un poco por todos, ¿no? Por eso esta persona clave sería, venga, va, vamos a hacer esto, y esto lo vamos a tener presente. Y también este objetivo tiene que ser muy realista, no nos vamos a poner una cosa que sea como imposible, no, no. Tiene que ser realista y factible con los recursos, con el conocimiento que creemos que tenemos de ella y con el tiempo que disponemos, ¿vale? Que se puede un poco trabajar. Y hay que darle un tiempo, ¿vale? El tiempo tiene que ser definido, no podemos decir, no, vamos a proponernos esto, no, vamos a ver durante estas ocho semanas que introducimos este tablero nuevo, vamos a evaluar cuáles son el vocabulario que más utiliza una vez lo ha aprendido y vamos a poner otras ocho semanas para hacer esta evaluación y luego poder mesurar si realmente esto funciona o no funciona, ¿vale? Por lo tanto, a mí me ha gustado este SMART, está todo con, pero, con, bueno, sí, específico, medible, acordable, realista y temporal. Sería aplicable, yo creo, que a muchos niños, ¿vale? La comunicación asistida, ¿vale? Hay que pensar, estas niñas necesitan una comunicación que sea asistida y ya puedes hacer con pictogramas, podemos utilizar también señas para que ya lo pueda, para que, más que nada para la comprensión, ¿vale? Entonces, el método de acceso, hemos visto que realmente es la mirada, es el que más funciona. ¿Qué puede usar las manos? Sí, 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 puede usarlas con algún comutador, pero sabemos que esta motricidad gruesa algún día funcionará y otros días no, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tenerlo presente, ¿vale? Dentro del método y de la comunicación, tenemos que tener presente que este comunicador que vamos a hacer tiene que tener un vocabulario amplio. O sea, ya que nos ponemos a hacer un tablero de comunicación, vamos a poner mucho vocabulario. Esto no significa que lo tenga, que lo sepa todo, ¿vale? Todo el vocabulario que estamos poniendo no significa que ya lo sepa todo, sino que añadimos todas esas palabras que creemos que son importantes para que se pueda comunicar y para que pueda explicar, para que pueda hacer demandas. Y hay que ir durante todo un tiempo moldeando este vocabulario para que lo vaya aprendiendo y es decir, nosotros tenemos que usar estos pictogramas para expresarnos con ella, para que ella vea cómo funciona, ¿vale? Entonces, sí que podemos ir modificando poco a poco, pasado este periodo, no podemos hacer que en cada celda de comunicación haya una palabra o haya una frase o haya un símbolo aislado, ¿vale? O tengan palabras también elementales como pronombres que no se acostumbran a poner, verbos, tener unas categorías como más adicionales para cosas que no utilizamos muy a menudo pero que tienen que estar ahí, por ejemplo, algún animal concreto o algún sitio, ¿no? Podemos tener en la primera pantalla sitios y lugares de más frecuencia, pero los otros los vamos a tener en una categoría para poder hacer la demanda en el momento que lo necesitemos, ¿no? También el hecho de poner frases rápidas para decir un hola, ¿cómo estás? para que no tenga que construirla y la comunicación sea rápida. Entonces, para ellos también es mucho más fácil, ¿no? Y de hecho, las usan muchísimo, ¿no? Y te piden de algunas de las familias decir, pues esta frase la decimos en casa, ponmela, pues hay que ponerla, ¿vale? Entonces, es muy importante personalizar este tablero de comunicación para que se puedan hacer. Y por mi parte, creo que ya estaría, creo que he ido un poquito más rápida que en la explicación, pero ya estaría. Os recomiendo que os lo leéis porque los comentarios de los profesionales dan mucha información y hacen cambiar el punto de vista de ciertas cosas. Hay que creer en ellas. Esto es una de las cosas que en estas pautas te explican y con las explicaciones de los terapeutas, de los padres, te das cuenta que cada una es un mundo distinto, pero que cada uno tiene unas capacidades que hay que buscar y que hay que potenciar. Entonces, recomiendo que os las leéis, que penséis en ellas, que creéis que pueden comunicar y que lo pueden hacer muy bien. Solo hay que darles la oportunidad. Y esto es lo que quizá cuesta un poquito, ¿no? De intentar buscar profesionales que realmente creen en ellas y empiecen con mucho vocabulario, que también esto es un miedo a nivel profesional, ¿no? Porque no sabes si lo sabe o no lo sabe o las maneras que tenemos de aprendizaje nosotros como profesionales es primero enseñar el picto y luego cómo comunicar. Pero aquí lo que nos explican en estas pautas es que hay que dar todo el vocabulario y a medida que usa este vocabulario lo podemos ir enseñando, creando situaciones para que ella vaya aprendiendo este vocabulario. Sería un poco distinto, pero sería más o menos lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Quizá he ido un poco deprisa, pero siempre son los nervios. Venga, que vaya muy bien. Bueno, ya es eso, dicho ahora, ¿no?